Bienvenidos a la grieta del invocador 30 segundos para los súbditos 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 67 segundos para los súbditos 30 segundos para los súbditos Gracias por ver el video. 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 No te tropieces. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Equipo Azul ha matado al dragón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suprime las mentiras! ¡Vale! ¡Cientos aserantes! ¡Sí! ¡Destenamiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suprime las mentiras! ¡Haseki! ¡Suscríbete! 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 El equipo rojo ha matado al varón Nath. Una torreta del equipo rojo ha sido destruida. Una vez aparte. Una vez aparté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!